Decir quién es bueno y malo en esta serie es muy a priori sin ver la serie. En mayo de 1973 un avión de Sam fue secuestrado aquí en Colombia y la nueva serie de Netflix recrea todo ese episodio. Ustedes ven tan minuciosa que es la reconstrucción de los trajes, de los pilotos, de las maletas, de los sets. Vamos a visitar esta producción para conocer cómo fue la reconstrucción que hicieron de esa época y hablar con los actores sobre ese tema. Parte de un libro que se llama Los condenados del aire que escribió Máximo Di Rico. Es un poco como un compendio de la época de los años dorados de la piratería en Colombia y en Latinoamérica que fue precisamente estos años al comienzo de los 70s y que cuenta en particular esta historia sobre la cual nosotros nos basamos digamos como trampolín para luego ficcionar y hacer nuestra propia historia pero de la cual partimos nosotros inicialmente. Soy el piloto del avión, el comandante, no el capitán, no el comandante. Fue una invitación que me hacen personalmente pues Pablo Camilo, los productores que en cuanto me contaron yo creo que tres frases de la serie yo dije sí. No, pero piensas, no, sí. No quieres pensar, no, sí. Edilma Pérez es una mujer auxiliar de vuelo, mamá de tres hijos, cabeza de hogar que representa a la mujer colombiana en toda su grandeza y en toda su esencia. Es una mujer trabajadora, humilde, sencilla, berraca y que por un giro inesperado de la vida se encuentra en una situación para la que no estaba preparada, en una situación en la que nunca pensó que iba a estar y esas circunstancias extremas la van a llevar a conocerse realmente, a darse cuenta quién es y sobre todo de qué es capaz. Decir quién es bueno y malo en esta serie es muy a priori sin ver la serie. No hay ni buenos ni malos y eso es lo especial y lo maravilloso de poder interpretar a un personaje como Edilma y los demás personajes en la historia. Y lo chévere de esta serie, lo bueno de esta serie es que tú vas a decir quién tomó una buena decisión, quién tomó una mala decisión, quién realmente con el cambio a su humanidad o su intelecto o su espíritu hace bien o hace mal. Cada capítulo te hace poner en los zapatos de cada uno de ellos y hace que sea imposible tomar partido. Y eso podrá pasar y eso va a pasar con las series. Oye, ¿viste tal serie? Sí. ¿Qué opinas de tal personaje? Uy, hermano, menos mal hizo eso. ¿Cómo? ¿Pero cómo dices eso? Si al contrario, creo que va a crear una pequeña polémica de comportamiento social dentro de un avión a 19 mil pies donde está en extremo condicionada su vida. Yo creo que es una historia sencillamente de seres reales llenos de necesidades que lo único que quieren es ser escuchados. Eso ha sido fascinante. El arte, el vestuario, el maquillaje, los peinados. Te juro que uno encerrado en ese avión, porque pasamos muchas horas encerrados en ese avión, era tan perfecta la época dentro del avión que uno estaba totalmente metido en el cuento. Todos esos elementos hacen que el trabajo sea mucho más fácil porque uno realmente llega con su viaje emocional, uno entiende las escenas, uno entiende qué va a pasar en el día, pero uno llega y se sumerge y se deja, absorbe todo lo que tiene alrededor. Todos esos elementos, te pones tu ropa. Yo tengo, por ejemplo, mi reloj que amo del personaje, ya lo pedí y me lo van a regalar. Porque es un reloj chiquitico, no puede ser más distinto a mí. A mí todo me gusta enorme, todos los relojes. Es chiquitico, una manilla de cuero divina. Yo me pongo ese reloj y soy Edilma. Totalmente metido en el cuento. Además de toda la escenografía que se construyó para esto, que es increíble, lo hacía uno todavía más disfrutarse el cuento. Yo me lo disfruté montones. Yo tengo que aceptar que es de las series que más me he disfrutado de hacer. Creo que lo más raro que me ha pasado en un avión es lo que me pasó en las series. Me acaban de operar, me acaban de secar las cordales y yo soy hemofílico y en pleno vuelo se me estalló, se me llenó la boca de sangre y tuve que llegar así a San Francisco. En algún vuelo sí, un medio loco comenzó a gritar y obviamente se destapó el encubierto que iba en el avión para poderlo dominar. Eso sí fue lo que entonces ya uno ya sabe que ahí y en algunos vuelos van los policías. Yo vi un ovni, pues creo, es como una luz así muy impresionante que pasó. Además fue muy raro porque era como típico que era un vuelo transatlántico y estaba todo el mundo durmiendo y yo estaba ahí como mirando por la ventana y fue como una cosa un poco extraña. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos. Gracias.